¿Qué tal amigos? Bueno, pues saludamos al casi presidente municipal, Antonio, Tony, ¿cómo estás? Bien, don Enrique, muy buenos días. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy contento, fortalecido, muy seguro con esta votación que hubo de poblanas y poblanos, este examen democrático, esta fiesta ciudadana que tuvimos en Puebla, agradezco a los ciudadanos, pero sobre todo también a las instituciones electorales que se comportaron de una manera muy transparente, a diferencia de otros estados que hubo muchos problemas. Muy contento me siento, don Enrique, muy agradecido, muy agradecido con Tribuna, con usted, con toda esta apertura que hubo de espacios y que nos pudimos llegar a más hogares, porque es una campaña tan corta, de dos meses, que por tierra visitas a muchas personas. Pudimos dar la mano y saludar a alrededor de 250 mil personas, pero es muy difícil y si no fuera por estos medios también sería imposible llegar a todos lados. ¿En qué momento te dijeron que ibas ya con una ventaja casi contundente? Pues lo hemos venido percibiendo, ha sido una elección y fue una campaña de mucho equilibrio, de mucho trabajo sostenido por parte de Fernando Manzanilla, el coordinador, de las diferentes áreas y abarcamos un gran lugar en lo que es la capital poblana. Nosotros fuimos midiendo, íbamos trabajando, íbamos sensibilizándonos y realmente las últimas tres semanas, después de que denotamos la cuestión, se puede decir, del debate y luego en el cierre, que hubo ya una gran algarabía, sientes ese cariño de la gente, ese apoyo a ese compromiso que hicimos también con ellos y ves que lo que has estado proponiendo, lo que ellos nos propusieron y que hoy son compromisos, les están dando una gran veracidad y eso nos hace ser más responsables para la entrega de logros que vamos a tener en estos próximos meses. Bueno, vas a regresar, como lo prometiste, a los lugares donde acudiste a pedir el voto. Así es, a partir de hoy, bueno el miércoles que ya sea oficial don Enrique, se baja esta manta de casa de campaña, se pone la casa de transición, estará despachando ahí el presidente municipal electo con diferentes gentes, tendremos un grupo representativo que trabajará de la mano con otro grupo, como ya platiqué con Eduardo Rivera, para darle seguimiento a estos programas y proyectos que tiene Puebla, los que nosotros traemos con la gran ventaja de haber sido secretario de Infraestructura y ir preparando esas plataformas. Seguir yendo en esos siete meses a colonias donde no fuimos, a unidades habitacionales, seguir platicando y recogiendo ese sentir de poblanas y poblanos y tenemos la oportunidad de que estos compromisos poderlos hacer todavía más ricos, más fuertes e iniciar el 14 de febrero del 2014, ya con proyectos y obras de manera inmediata. Bueno, tú como secretario de Infraestructura y de acuerdo con lineamientos del gobernador Moreno Valle, sabías lo que le faltaba a Puebla para sacarla de un sitio donde parecía que se ahogaba. Y había necesidad de proyectarla nacional e internacionalmente. Y lo lograron. Ahora, falta la otra parte. Sí, la parte de Puebla. La parte de los pobres. Exactamente, la parte de la periferia. La periferia, los cinturones que tenemos de marginación, 17 juntas auxiliares, siete juntas que requieren inmediata atención. Y me refiero, uno, a arreglar la zona metropolitana, los límites metropolitanos. Yo me he acercado, he firmado ya compromisos con tres ganadores, con Leo Paisano, está firmado con Félix Casiano, con Cotlancingo, con José Juan, hemos venido platicando, San Pedro Cholula. Es necesario ya unificar criterios. Tener la zona metropolitana definida en quién te cobra el predial, quién te cobra la basura, tarifas, multas. Pero, pues bien, dos millones setecientos mil poblanos, don Enrique, en lo que es la zona metropolitana. Y además, después, la regularización. Partiendo de ahí, regularización, son mil doscientas cinco colonias, cuatrocientas treinta colonias no están regularizadas. Lo haremos en esos siete meses, lo más que se puede avanzar. Tengo ciento setenta y cinco ya muy avanzadas, con comisarios ejidales, con abogados, con gentes expertas en el tema, con Coret, con Inegi. Intervienen los tres niveles de gobierno. Bueno, teniendo esto, vamos a trabajar en esas siete juntas auxiliares que hemos venido comentando. Canoa, Resurrección, San Aparicio, San Baltasar, Tetela, San Pedro, Zacachimalpa, Santa María, Xona, Acatepec. Y ahí, empezar con la regularización para poder aterrizar recursos federales que califican estas colonias, como lo hicimos en el interior del Estado, don Enrique. Dos radioescuchas me pidieron que te hiciera esta pregunta. Pregúntale a todos si se va a gobernar con sus cuates o con buenos funcionarios. Con muy buenos funcionarios. Yo tengo muy pocos cuates, conozco a mucha gente. No tienes un montón de cuates, ¿cómo no? Pero realmente el compromiso es sacar a las mejores y a los mejores poblanos. Y en este sentido, estos siete meses, yo estuve en la transición del 2010, nos sirve no solo para proyectos y programas, sino para ver y calcular el valor de cada una de las personas, los perfiles y van a ser los mejores los que van a estar, independientemente que ya me comprometí con los consejos ciudadanos a que de ahí emanen el contralor y la persona que va a manejar transparencia. Ahora, no se te olvide que vas a tener siete meses. Así es. Siete meses para establecer un programa completísimo. Completísimo. Tenemos que abarcar los 540 kilómetros de Puebla, repito, y de la zona metropolitana. Lo vamos a hacer, es mi compromiso. Créanme que soy un hombre de trabajo, de lucha, de entrega. Lo demuestra en los años de haber estado en el Servicio Público Federal, Estatal, Municipal, el lado empresarial, y no vamos a fallar la Puebla. Voy a trabajar, ratifico, de la mano del gobernador Rafael Moreno Valle, de la mano de Enrique Peña Nieto en lo federal, porque para Puebla de verdad lo mejor está por venir. Bueno, no se te olvide que vas a ser presidente municipal de cuatro años, ocho meses, lo que no ha tenido oportunidad ningún poblano en toda la historia. Así es. Entonces, de ese tamaño es tu compromiso. De ese tamaño es el compromiso, de ese tamaño las necesidades que tiene Puebla, y ese tiempo vamos a aprovecharlo desde el primer minuto, esa es la idea. Desde el primer minuto estar detonando esos programas, esos proyectos, como hicimos en 2011, para que en este tiempo podamos sacar a Puebla de ese cajón. A mí me duele mucho que nos tengan como la cuarta capital del país, y estemos en el cajón de la cruzada contra el hambre. Y por eso es, por esas siete juntas, por esa Puebla rural que no ha sido atendida, porque siempre estamos atendiendo la zona urbana. Hoy vamos a voltear a la Puebla rural, vamos a atender esos 28 ejidos, don Enrique, ahí en esas zonas marginadas y junto, sin olvidarnos, obviamente, de lo que venimos trabajando, sacar a Puebla adelante, trabajar en cómo traer agua a Puebla, se va a terminar dentro de algunos años. Por eso hablo de programas donde tenemos que integrar al Estado y a la Federación, y eso me da mucho gusto porque tenemos una gran relación, empezando por el gran gobernador que tenemos, que es Rafael Moreno Valle. Muy bien, pues mucho gusto. Pues muchas gracias, don Enrique, padrino. Hasta luego. Buenos días.